Los años no se miden por tu piel Los años se les mide por lo que hay en tu saber De nada te valdría un montón de juventud Si ni siquiera sabes lo que tiene tu ser Si en la cabeza llevas un cerebro de papel Habrás de recordar ese dicho tan sabio Que el diablo sabe más por viejo que por diablo Según dijo Confucio saber que se sabe lo que se sabe Y que no se sabe lo que no se sabe Que aquí el verdadero, el verdadero saber Por eso te repito Los años no se miden Los años no se miden Por tu piel Por eso te repito Los años no se miden Los años no se miden Por tu piel Habrás de recordar Ese dicho tan sabio Que el diablo sabe más Por viejo que por diablo Según dijo Confucio saber que se sabe lo que se sabe Y que no se sabe lo que no se sabe Y que no se sabe lo que no se sabe Que aquí el verdadero, el verdadero saber Por eso te repito Los años no se miden Los años no se miden Por tu piel Por eso te repito Los años no se miden Los años no se miden Por tu piel Por tu piel Y que no se miden Por tu piel Por tu piel Por tu piel Y que no se siente Por tu piel